Gracias Yanela, muy buenos días para ti y también para toda nuestra teleaudiencia. Tiempo de noticias culturales en nuestra revista. La sala villena de la UNIAC acogió el homenaje a la poeta y ensayista Nancy Morejón, que hoy 7 de agosto celebra su 80 cumpleaños. En el encuentro estuvieron la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Olga Gypsy González, el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, la vicepresidenta primera de la UNIAC, Magda Resic, y otras personalidades. Para la poeta Nancy Morejón, llegar a 80 años es una fiesta innombrable. El privilegio de vivir muchas épocas de la historia del arte en Cuba es algo que siempre llevará consigo. Así dijo ante amigos, colegas y personalidades de la cultura en un encuentro que celebró sus 8 décadas de vida. La ensayista recordó a su maestro Roberto Fernández Retamar y expresó gratitud por la amistad sostenida con Eugenio Hernández Espinosa, Rogelio Martínez Fure y Miguel Barnett. Yo he sentido muchas emociones escuchando hablar a personas que ya son adultos, pero que yo vi en las barrigas de sus respectivas mamás. Y uno ve cómo todo se transforma, cómo todo va, cómo todo se hace y cómo aportamos de alguna manera a esta cultura, a este país en pie, en pie de vida, que es lo más importante, en pie de resistencia, en pie de lucha. En la celebración se resaltó su capacidad creativa, su enfoque y su constante investigación. Se habló de los caminos para establecer estilos, de su relación con otras manifestaciones artísticas y de su compromiso con la mayor de las Antillas. Yo creo que en todos los mundos donde estuve, desde pequeñita, esa cubanidad ha florecido. Y esa cubanidad, yo pienso que es eso que decía Esteban Montejo, con un machete me basta. Nosotros tenemos que seguir siendo resistentes contra tantos problemas y tantas cosas, pero aquí estamos y podemos encontrar un canto antiguo y podemos entonar una cosa que inventamos ayer. Entonces todo eso coexiste, todo eso se ha demostrado aquí. Yo verdaderamente estoy muy contenta, muy contenta realmente, muy feliz de haber estado en este encuentro. La UNIAC, el Instituto Cubano del Libro y varios creadores expresaron su admiración hacia la Premio Nacional de Literatura y reconocieron sus cualidades como ser humano y profesional. Francia, ante todo, es una mujer que escribe una poesía muy personal, muy originada en su medio social y es de una gran autenticidad. Pero no solo una poesía, también lírica con sus propias metáforas, ella es dueña de un mundo metafórico muy rico, muy original y muy personal. Nancy Morejón es una artista versátil que con 80 años impacta por su quehacer, no solo en las letras como escritora y traductora, sino como estudiosa de la identidad de Cuba y de otros pueblos que abrazan al Caribe. Leandris Noa Faes, Canal Cubano de Noticias. El Festival Internacional de Cine de Jibara quedó inaugurado en Holguín. El Cine Jiba acogió la gala en la que participaron las autoridades del Partido Comunista de Cuba en el territorio, la presidencia del ICAIC y el comité organizador del festival. En la ocasión fue presentado por su director, Cristian de la Cortina, el filme canadiense sin papeles. Humberto Solás, creador hace más de 20 años del entonces llamado Festival de Cine Pobre, fue evocada durante la gala de inauguración de la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Jibara. Por eso es que lo evocamos hoy, lo evocamos y nunca pedimos parar ningún minuto de silencio, sino todo lo contrario, lo mantenemos en nuestras fuerzas y en nuestras energías. Cuando hoy veníamos caminando, bajando prácticamente toda la calle principal de Jibara, y yo recordando su sueño de las antorchas y pensando una y otra vez por qué tenemos que volver sobre las utopías. Desde la música también llegó el homenaje a esta figura emblemática del cine cubano y latinoamericano, con la interpretación por la Orquesta de Cámara de Holguín de melodías de tres de sus películas que marcaron huella en el cine nacional, Lucía, El Siglo de las Luces y Miel Parochum. De las manos de uno de los rostros del cine cubano, Eslinda Núñez, recibió Manuel Herrera el Premio Lucía de Honor 2024. Lauro que también le fue conferido a los cineastas Manuel Pérez Paredes y Livio Delgado. La gala inaugural estuvo antecedida por el desfile que protagonizó el pueblo de esta ciudad costera, situada en el norte de Holguín, junto a invitados a esta edición que retoma espacios para colaborar con la producción cinematográfica. Hasta el 10 de agosto transcurrirá en la Villa Blanca este festival de cine que reúne de manera física en el oriente del país, después de la pandemia, al mayor número de creadores del séptimo arte. Celia María Reyes Casate y Dayana Natacha Romero, Canal Cubano de Noticias. Y así finalizan las notas culturales en nuestro primer segmento. Regreso a pasadas las 8 con otras informaciones. Hasta entonces, muy buenos días.